La doctora Núria Otero, que nos acompaña en el día de hoy, doctora. Doc, bienvenida a Trendiando, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, con la invitación. Qué lindos ojos. Ay, gracias. Bueno, vamos a hablar directamente en materia de su especialista como tal, que es su especialidad, que es precisamente los dientes, ¿no? En lo que estamos hablando con Cata, es cierto que con la edad se nos van poniendo los dientes más amarillos y se nos van desgastando literalmente. Sí, es producto del mismo desgaste de los dientes. Los dientes van desgastándose de tamaño y también va, el esmalte va poniéndose más delgado y al ponerse más delgado, la dentina que está detrás del esmalte empieza a verse más hacia afuera y por lo tanto el diente tiende a verse más amarillo y más corto de lo normal. No sé si han visto que con la edad las personas muestran menos los dientes de arriba y eso hace que las personas se vean un poco más envejecidas. Claro. Por eso nosotros cuando rehabilitamos y hacemos los trabajos de estética, no solamente hacemos la parte de función, pero también rejuvenecemos importantemente la cara de los pacientes y los hacemos ver mucho más jóvenes. Qué bueno. Y me imagino que ese proceso también lo podemos empezar a hacer preventivo, eso quiere decir que no tenemos que estar ya con el problema para que haya una solución, porque hay alguna lista de alimentos que nos favorecen o nos afectan más nuestros dientes, que nosotros podamos dejar de consumir tanto y afectan nuestros dientes. Bueno, el consumo solo normal y con la edad y los años es normal que ocurra este procedimiento. Sin embargo, hoy en día con las dietas y también el insumo de alimentos altos en azúcares y en cítricos también hace que, como un efecto erosivo en la capa de esmalte y también hace que se acelere el proceso. Claro. Y yo creo que lo importante es la prevención, sobre todo en el momento en que no es que llegue el dolor o que llegue uno en la despejo y se empiece uno a ver como amarillo, sino de manera preventiva y donde lo da ontólogo para ver cómo están las condiciones, porque a veces pasa, ¿no? Hasta que no le duele la abuela, uno no va a ir a buscar al doctor o se le cae a uno la calza y no llega a donde usted. Y también estamos viendo ahorita casos de gente muy joven que tiene desgastes importantes en los dientes y hoy en día hay tratamientos muy conservadores que se pueden hacer, como tú dices, desde el punto de vista preventivo para evitar que estos desgastes progresen y luego sean un problema más importante para el paciente. Alimentos letales, por ejemplo, que de pronto sean los que causan más la parte amarilla o el desgaste del diente, pueden ser cuáles, por ejemplo? Limón. ¿Ah, limón? Sí, limón puro y de manera abusiva. ¿Exceso de limón? Exceso de limón. ¿Qué más? Bueno, como un ácido constante. Voy a decir lo que todo el mundo usa, el tabaco, obviamente es súper nocivo. El tabaco, por supuesto, es nocivo y también pigmenta, el café pigmenta también. A medida que tengamos la capa de esmalte más delgada, la absorción de todos estos alimentos con colores es mayor y pigmenta más la dentina. El vino rojo, por ejemplo, que queda... El vino rojo, sí. Doctora, y ahorita que estábamos hablando de lo que afecta esta salud en nuestros dientes, no es netamente relacionada simplemente con la boca. También vemos que muchas enfermedades alrededor de nuestros dientes afectan otra parte de nuestro cuerpo o también cosas tan importantes como nuestro sueño. ¿Es real? Sí, hay muchas enfermedades bucales que están relacionadas con enfermedades sistémicas o enfermedades que puedes tener en el organismo. Ahorita hay bastante relación y hay muchos estudios que se están haciendo con respecto a la relación de los pacientes que se comen los dientes o tienen bruxismo, relacionando esto con pacientes que tienen apnea de sueño. Y se cree que estos pacientes que están, digamos, desgastando los dientes durante la noche es producto de que no tienen oxígeno o que tienen falta de oxígeno y por lo tanto buscan hacer este tipo de movimientos en la mandíbula para abrir las vías aéreas y poder respirar mejor. Ahorita esto es lo último que hay bastantes estudios relacionados a esto y se ha visto también relación de muchas enfermedades bucales y también de la que te comenté con hipertensión, porque al tú no tener oxígeno, pues esto puede conllevar a una cantidad de enfermedades sistémicas impresionantes. Hipertensión, diabetes y padre de contar. Tengo entendido que incluso también temas asociados a las cefaleas, a migrañas, a temas complicados también con el cerebro. También que tiene que ver con el oxígeno. Al final, cuando no tienes la cantidad de oxígeno entrando a tu cerebro y en tu sistema, esto puede traer una cantidad de problemas sistémicos importantes. Ahora, yo veo mucho hoy en día con la tecnología y con el mercado que existen, digamos, implementos, o entre comillas, en tipos de reparaciones prácticos que compre ya. Entonces tú ves en televisión que la de... La banda. La banda, la cosa esta que para... El retenedor. ...planquearse los dientes de manera instantánea. Es una cantidad de productos que uno dice miércoles. Sí, que sustico. Eso no es tan fácil. No, no es ni tan fácil ni funciona como dicen en la televisión, diría yo, ¿no? No, y lo peligroso también, que para que te interrumpan no solamente que no funcione, sino que te afecte y te dé un daño de verdad. Claro. Doctora, la recomendación de una persona para que vaya por primera vez al odontólogo, ¿esa qué da? O sea, ¿qué recomienda usted cuando uno debe ir por primera vez a una cita con usted? ¿Conmigo o de niño? O de niño, sí. Porque yo veo adultos más que todo. Ah, usted ve adultos. No, entonces de niño. De niño sí. ¿Usted qué recomienda? Bueno, a partir de los 5 o 6 años, ya que los niños ya tienen erupcionados todos los dientes, es importante tener un control, porque también los niños hoy en día con la alta ingesta de azúcares y que pasan muchas horas en el colegio, por supuesto la higiene no es la adecuada y pueden tener alto índice de caries. Y en el caso suyo, que son los adultos, ¿usted le recomienda a la gente que vaya periódicamente a verla cada cuánto después de qué edad? Ok, todo va a depender del tipo de paciente. Por ejemplo, nosotros en la clínica, que trabajamos en Aventura Dental Arts, tenemos un control importante sobre cada paciente en particular. Si es un paciente que tiene una rehabilitación grande, que tiene implantes, que tiene muchas cosas y la higiene no es muy buena, nosotros vamos controlando. Se te cita cada 4 meses, si a los 4 meses vemos que tú estás muy bien, pues la próxima cita será a los 6. Pero si a los 4 meses vemos que tu higiene no es la mejor, pues entonces se te citará cada 2 o 3 meses. Entonces se lleva un control particular para cada persona. No diría que es una receta como tal de que todo el mundo le ve en cada 6 meses, pero depende de muchísimos factores, pero sí es importantísimo el control, porque nosotros cada vez que los vemos podemos diagnosticar, como habías dicho anteriormente, cosas a tiempo para atacarlas. Bueno, y para detectarnos todas esas cositas a tiempo y también para arreglarlas, que ya tenemos, ¿a dónde te podemos contactar? ¿Tu página web, tus redes sociales, tu clínica, en fin? Estamos muy activos en las redes sociales, doctora Nuria Otero Oficial, mi página web es nuriaotero.com y la de Aventura Dental Arts, que es la clínica donde yo trabajo, que es una clínica donde tenemos, yo diría que una de las mejores clínicas de la Florida con respecto a tecnología, vista y servicio. Bueno, pues ojalá podamos... Así que los esperamos por ahí. Muchas gracias, por ahí estaremos. Vamos a la orden. Gracias, doctora.